Y bueno, ya te hice una paloma amigo Pero que te parece si te hago otra paloma de diferente forma Y también en diferente posición Que sería de frente Vamos a hacer a esta palomita en esta hoja de reuso De frente, hacia acá Para que vean que onda, como debería ser amigo, vale Hicimos un modelo, vamos a otro modelo Podemos hacerlo, no se preocupen No se preocupen, que todo se puede hacer Vamos a ver, a ver, como debe ser Primero debe ser el pico El pico tiene que ir así Ok, un rombo, un gran rombo Ok Los ojitos De esta bella palomita O si Y esta bella palomita Se encuentra En esta posición Porque está volando a muy baja altura Vamos a hacerle su ara Andas Oh si, muy bien Oh, muy bien Pero también Pero también Si Muy bien Continuamos con el siguiente Que sería El otro La otra ala La otra ala En la otra ala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.